¿Qué tal Rosa? Pues aquí estamos Ahorita vamos a ponerle el vidrio al 83 Déjenlos mostrar a ver que onda El vidrio Ahorita vamos a ponerle 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 el vidrio Ahí esta. Un ligero masaje. como les gusta a ellas entra como en su casa ¿qué pasaría si no tuviera ese? ¿se sale el vídeo? un brinco o algo así ¿ya no? un poquito más de adorno un poquito más de adorno ¿verdad? ¿se cuadra más nada? sí entonces bueno, esperadito un poquito más de adorno un poquito más bárbara me cosija me cago ¡se tramite! Música Ahí quedó rosa Miren nomas Para brisas Nuevo Para brisas nuevo Para Sí 83 Por fin Ahora sí lo puedo rodar sin miedo Que me infraccionen Pues nada, aquí agradecer A la raza de De para brisas castillo Porque fueron los únicos Que se aventaron el tiro De buscar el para brisas nuevo Nadie más, todo donde hablaba me decían que no Que no, que no, y ellos me lo consiguieron No es fácil Supongo que ahorita ya para ellos ya tienen Ubicado el producto, pero pues No lo tenían en ese entonces El empaque lo conseguí yo Por otro lado, todas las vistas también Y pues nada más Aquí les voy a dejar las redes sociales de ellos Para que si ocupan alguno Se comuniquen también Animo Rosa, suscríbanse ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.